Todo va a salir bien. Vale, estoy aquí. ¿Y si es de colon? ¿Es de colon? Dios. A ver, papá. Quiero que me escuches. ¿Sí? Hasta ahora hemos podido con todo. Cierto. Y con esto también vamos a poder. ¿Vale, papá? Ya verás. No me cabe en la cabeza que Rafael... ¿Cuánto es? Tenemos dos cafés y una tostada. Tiene que ser duero, ¿no? Asumir esto. Creo que conocí a Ana Rafael. He visto alguna foto suya en la pared. Todo el país ha sufrido mucho la muerte de esta pobre chica. Es bueno que esté en los medios. La presión va a hacer que la justicia no sea tan blanda con ese cabrón. Mira, esa pobre chica se llamaba Ana. Y la queríamos como una hija. Y ese cabrón era hasta ayer nuestro amigo. Ondina. Vamos a cerrar. Entiendo. Jacobo Vidal. ¿Qué, llamamos a una grúa? Es broma. Dame dos minutos y estoy contigo. Llevo dos horas esperándote. Pero bueno. Mi padre va a estar bien. Sí. Sí, sí. Va a estar bien. Va a estar bien. Es que él... Es que es la única familia que me queda. Sí.